Bueno, pues ya estamos aquí en el taller con André Domínguez para ver esta guitarra en esta sesión de guitarras con historia y quiero que, en este caso, que André nos hable un poco sobre esta guitarra. Bueno, ¿qué tenemos aquí, André? Mira, esta guitarra, como tú ves, es de Ciprés, de Pinabeto, esta bandiza goma daca, vale, y y entonces, esta guitarra tiene una cosa especial, que es lo de la boca, como puedes apreciar, la boca está hecha en pausanto y hueso, ¿sabes? Entonces yo, claro, estuve dándole vuelta a la cabeza un poquito y digo, a ver, cómo salimos un poco de la monotonía, siempre más o menos las bocas iguales, entonces diseñé el dibujo este, con la, con, con la empechación del puente, para que fuera juego, ¿vale? Y como ves, el puente con la cabeza, que hace juego con, con la cabeza también, ese diseño. Con el diseño, sí. Y lo diseñé entonces, un amigo mío, como tiene una máquina de 3D, de esa, metió el dibujo ahí en el ordenador, y entonces, me hizo los taladros del, del Palo Santo, y luego del hueso, las piezas, para que entran una dentro de otra, ¿sabes? Perfecto. Y, al final, pues mira, se ve bonito, ¿no? Se ve una cosa... Se ve muy bonito y muy flamenco, me gusta mucho, eh, 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 fijaros que el juego de esto con el puente, todo va a... a juego. Es un poquito, un poquito diferente, ¿no? Sí, 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 sí. Y la verdad, es que, muy bien, aquí con el enganche este de... eh, está genial, está genial. Bueno, la altura de las cuerdas, perfecta, ¿vale? Y, bueno, el fileteado, pues, está perfecto, ¿vale? Y la goma laca es... está genial, vamos, yo no, no, no me hubiera dado cuenta ni que es goma laca, la verdad. Es que, tú sabes, la goma esta, Antonio, la goma que venden hoy son gomas sintéticas, no son goma, goma laca auténtica. Entonces, aquí en, en San Pablo, esto es un barrio que está bajando, el puente de Triana, en San Pablo, hay una droguería que, la droguería se puede tener como 140 años, 120. Cuando tuve la droguería y las estanterías de madera antiguas que se llama... Y el hombre que está allí tiene alrededor de 80 años, atendiendo. Y me enteró que tenía goma laca. Y fui, digo, voy a preguntar a este hombre por la goma laca. Y le digo, ¿tiene usted goma laca? Dice, sí. Digo, ¿pero goma laca? Dice, goma laca. Y me sacó un saco de papel allí, ahí cogió una cuchara de esa grande y esa tiene... Goma, 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 ahí te la voy a enseñar. Venga. Mira, para que la vea, para que la gente vea. La goma laca que se vende hoy y la goma laca que se vende hoy. Mira, esta es la auténtica goma laca que sale del bicho. Esto es dorado, dorado, dorado. Esto es dorado, mira, esto tiene color miel, ¿ves? Mira. Sí, 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 esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Ya más, hoy, ¿ves? Las escamas... Las escamas, pero se parten de nada. Claro, no. No, las escamas que te llevas un siglo para... No, 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 eso... Eso nada más que lo echa a narcos y se hace. Sí, sí. Y esto es el auténtico, esto sale del... Esto es indio, esto es la goma laca india. Esto es de un bicho que hay allí, con una cucaracha grande, y de ahí sale... Bueno, pues, este hombre tiene goma laca de esta. Y yo he buscado... Fíjate, con 50 años que llevo yo en esto, he buscado goma por todos lados, la goma que he encontrado, y esta es la auténtica goma laca. Esta. O sea, que si alguien quiere comprar goma laca, que vaya ahí... Vale... Vale 60 euros el kilo. Ajá. Claro, pero con un kilo de goma laca, imagínate. Pues fíjate. Tiene para abandizar media semilla. Pero es que es perfecta. Pero esto, por eso esa goma, cuando la da, tú ves todo el brillo que tiene, no se apaga. No se apaga, no se apaga. Y aparte de... Bueno, ya es la especialidad del maestro, ¿no? Que la veo muy uniforme, no la veo para nada... Está genial, vamos. Pues nada, pues... Así que... Ahora lo que toca es probar esta guitarra, ¿vale? Bueno, pues... ¡Vamos al lío! Bueno, pues... Ya... ¡Gracias! Bueno, pues como podéis ver, una guitarra muy, muy, muy flamenca, ¿vale? Con un sonido muy potente, los agudos están geniales, como podéis ver. Y los bajos también. Las cuerdas están, yo creo que al máximo que se puede estar una cuerda pegada, incluso a mí me gusta un poquito la cuerda un poquito más separada, ¿vale? Porque si notáis un pequeño vibreo de la cuerda es por eso, pero es porque está al máximo de ya prácticamente, y hay gente que eso no le importa, ¿vale? A mí a lo mejor en un directo no me importa que la guitarra sea así, a lo mejor en un disco si me gusta y la levantaría un poquito, pero que tiene margen porque es que la cuerda está súper pegada, ¿vale? ¡Gracias! 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 en este caso de la goma laca la vez lo veo normalmente de siempre la guitarra de goma la que tiene un sonido más dulzón y pero es que la verdad es que está muy tiene un sonido más tirando a la guitarra de barnice sintético pero está genial es que tiene las dos cosas el peso naturalmente al estar banizado con malaca pesa muchísimo menos me encanta me encanta tiene un sonido muy 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 flamenco y ya os digo que la potencia está genial el peso de la guitarra está genial los acabados están geniales y bueno la boca es una pasada y el color ya sabéis es un color que muy tradicional en guitarra flamenca y muy bonito así que nada si os ha gustado esta guitarra recordad os dejo el número de teléfono aquí de andrés aquí abajo y nos vemos ya la semana que viene venga hasta luego